Me siento muy feliz, a él está emocionada por ya ponerme las tres dos y estar inmunizado con el coronavirus. Y entonces gracias a él Zayo por darme la oportunidad de participar todo muy bien, las tres vacunas sin ningún efecto han hecho. Y ya muy agradecida ahora para ayudar a que otros niños se vacunen. Me siento satisfecha, orgullosa, me siento bien, hasta ahora no hemos tenido ningún evento adverso con ninguna de las tres, así que estoy contenta y feliz. Por ahí ya termina todo el proceso completo y lo que se requiera pues de nuevo está. Esto es algo muy importante, en particular para mi hijo, pero bueno, de manera general para todos los niños de este país y posteriormente para los niños del mundo, que ya vamos a tener la posibilidad de tener una vacuna que va a estar demostrada su eficacia, su eficiencia, que va a inmunizar a los niños, los va a proteger para que puedan tener un desarrollo normal en su vida, que no se sientan afectados por esta pandemia, las secuelas que puede dejar en el organismo. Y bueno, como siempre, reconocer meritoriamente el trabajo de todas las personas que han participado en este proceso, los médicos, las enfermeras, los investigadores, que de una manera u otra todos han contribuido y bueno, también a los niños en este caso, que de alguna manera han contribuido en el desarrollo de estos resultados. ¡Gracias!